como estan amigos sean bienvenidos nuevamente a un video de Wolving Osorio presenta en esta ocasión les traemos algo un poco diferente a lo que ustedes han venido mirando en el canal pero esa información yo creo muy importante sobre lo que son los salarios promedio en texas como muchos de ustedes saben el estado de texas por sí solo tiene una economía muy fuerte que para muchos es garantizado como un país y también tenemos acá de este lado lo que serían los gastos promedio en el estado de texas ya vamos a llegar ahí pero por lo pronto vamos a comenzar con lo que son los trabajos tengo acá estas dos columnas donde enumeramos lo que es los trabajos de construcción y tenemos acá lo que son las tiendas como ustedes saben Walmart, Home Depot, Sam's etcétera cada uno de estos formas de trabajar tiene su forma de pago aquí también nos hace falta por ejemplo lo que son los restaurantes nos hace falta lo que son que son choferes mudanzas todo eso también necesitaría otra columna para tener un poco más amplio pero yo creo que la teoría es la misma para todos estos trabajos por eso decidí solamente hacer estas dos columnas ok construcción ustedes saben qué estamos hablando lo que es pintura remodelación jardinería todo tipo de trabajo lo que son los los ruferos como le llaman acá que esos son los techos en promedio esta gente anda ganando aproximadamente 150 dólares al día conozco gente que gana 120 130 y también conozco gente que gana 250 al día pero esto es un promedio de lo que la gente gana si esta gente trabaja seis días por semana nos da un total de 900 dólares por semana pero tenemos acá lo que es el sueldo promedio de 760 dólares porque en muchas veces esta gente llueve no pueden trabajar el material no alcanza a llegar no pueden trabajar el jefe se le dio por no ir a trabajar ese día entonces normalmente esta gente de seis días yo diría que trabaja cuatro o cinco días por eso llegamos a un promedio salario promedio de 760 dólares por semana ahora las tiendas tiene lo que es en inglés se conoce como overtime o horas extras en español lo que viene siendo que después de 40 horas te pagan tiempo y medio es decir si te pagan 16 dólares la hora la hora extra te la van a pagar a 24 entonces si trabajan cinco horas en promedio sale un total de 120 queda estos dos números si lo sumamos sigue siendo 760 que es lo mismo que le pusimos el promedio a la gente que trabaja afuera a esos 760 que tenemos acá en promedio le vamos a poner 400 dólares que le pusimos a la en este caso a la esposa ustedes saben que muchas mujeres trabajan entonces si el esposo en promedio lleva este dinero a la semana de su casa más 400 que lleva su esposa ya sea muchas mujeres trabajan en restaurantes meseras limpia limpiando casas ayudándole a alguien incluso muchas veces al esposo cuando hay oportunidad la y trabajan con el esposo en la construcción eso es muy normal hoy en día ver a una parejas trabajando en lo que es cualquier trabajo de construcción entonces llegamos a un total de 1100 dólares por semana poniendo una pareja de trabajadores a la semana 1100 dólares a la semana ese es promedio volvemos a lo mismo de promedio no se le olvide habrá gente que gana más habrán hombres que ganan 1100 por sí solos y también hay mujeres que ganan mucho más que 400 pero esto es un estimado un promedio para que tengamos una idea de cuánto más o menos la gente gana en texas ahora pasemos por acá a lo que es los gastos volvemos a lo mismo es algo promedio un estimado de lo que la gente gasta de estos 1100 a la semana cuánto gastan acá al mes tenemos para empezar la renta como ustedes saben la renta es el gasto más grande que se tiene acá en los eeuu a la renta le pusimos acá 850 dólares y tengo que decir algo sobre esto que sería lo menos que usted va a pagar de renta posiblemente de ahí para arriba depende que tan cómodo le guste de vivir la renta normalmente ya trae el agua algunos casos no pero acá pusimos que venía con el agua la luz son 100 dólares de luz carro un carro de 450 dólares ya es un carro bastante bueno no sé seguramente en otros estados no aplique esto pero en el estado de texas un carro es extremadamente necesario no se puede vivir sin un carro realmente en el estado de texas y en houston específicamente porque todo está muy lejos los trabajos los niños en la escuela entonces un carro es necesario este pago de 450 puede ser menos pero pusimos un poquito alto para que ya un carro bueno ya un carro grande familiar el seguro del auto el seguro del auto también puede ser más puede ser menos pero pusimos 150 luego la comida pusimos 200 dólares por semana que hace un total de 800 al mes eso también puede variar puede ser más puede ser menos si los niños son nacidos en los eeuu ustedes saben que si el matrimonio no gana lo suficiente el gobierno ayuda con lo que es la comida así que ese número también puede bajar el teléfono si estamos hablando dos líneas para para adultos ya con su buen iphone incluido le pusimos 150 también hay planes más baratos que eso y lo vamos a dejar ahí porque todo lo demás yo creo es relativo es depende de cómo la persona gaste por supuesto falta la gasolina falta las salidas a comer afuera falta algún gasto médico faltan algunas cosas pero eso ya depende de cada persona entonces no lo pusimos ahí así que hasta ahorita tenemos un total de 2500 dólares de gastos una familia de mamá papá y hijos y ahora vamos a regresar a lo que es acá el total de lo que la persona ganaba en una semana y lo vamos a multiplicar para sacar un monto mensual y estamos hablando de 4400 dólares de mensual a lo que le vamos a quitar esto los 2500 y tenemos un total de 1900 dólares al mes yo creo que esto da una idea clara de lo que son cuánto una persona puede ganar como dije al principio hay gente que gana mucho más que esto hay gente que gana incluso menos y lo que son los gastos que yo creo que esto lo que son los gastos si puede ser un poco más parecido para todos y esto vendría siendo lo que es el total y ya ahora si entra lo que cada persona pueda hacer o dejar de hacer con su dinero ahorrar gastar mandar para su país así que como dije antes este es un vídeo un poco diferente a lo que han visto en el canal de olvin osorio presenta pero espero que la información haya ayudado a cualquier duda que haya tenido sé que estos números cambian dependiendo del estado donde la gente viva porque aunque la teoría puede ser parecida renta trabajar pagar esto pagar lo otro los números si cambian de estado en estado tomes en cuenta a la hora de tomar a la conclusión del vídeo y recuerde si le gustó el vídeo si le gustó la información comparta es muy importante para nosotros que compartan los vídeos recuerde se los encuentra redes sociales como olvin osorio presenta en facebook twitter youtube y también en instagram estamos con el mismo nombre olvin osorio presenta gracias comparta el vídeo comente que estado vive recomienda a usted que la gente se mueva a su estado o que se venga al estado de texas y usted vive acá en el estado de texas y nos vemos hasta la próxima